Picaro Goliath, este gateado de 1.42, 1.84 y 0.19, es una de las joyas del remate. Entre sus premios encontramos Reservado Campeón Padrillo Adulto Otoño 2018 Reservado Campeón Potrillo Mayor Palermo 2016 Detrás del Gomensoro de Santa Marcia Reservado Gran Campeón Macho de Jesús María 2016 Campeón Pre Potrillo en Junín 2015 Campeón Pre Potrillo en Salto 2015 Reservado Campeón Pre Potrillo en General Pico 2015 Sin duda es un padrillo que en la pista ha confirmado lo que es Un padrillo que siempre ha gustado, que siempre ha estado en la punta En exposiciones morfológicas Y además es un excelente montado De excelentes condiciones funcionales para cualquiera que lo quiera continuar en función Su padre, mañanero bronceado, también tiene numerosos premios Y numerosos hijos premiados Fue finalista del freno de oro de Argentina Campeón de Junín Y padre también de Pícaro Excéntrico Premiado Morfología y corrió el freno de oro también Su madre del Pallé Barrabasada Fue reservada Campeona Potranca en Nuestros Caballos Que va al Chiquicuá Padrillo sumamente funcional Que produjo muy bien Y viene por la Charqui Barraca también que fue reservada a Gran Campeona de Palermo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!